Oye, este es el baile, este es el baile de Samy, baile. Ya, 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 ya. Vean las guapas que están bailando acá. ¡Viva México! ¡Eh! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¿Cómo es el saltito de tus amigos? ¡De los velas! ¿De quién? ¿Cómo es el saltito de tus amigos? ¿De los velas? Ah, no, se ponían así. ¿De los velas? No me acuerdo. Con la cabeza, ¿no? Sí, como que con la cabeza y la columna vertebral y todo. Un saludo a los velas donde quiera que esté. Seguramente nos están viendo porque siempre nos... Igual y no, porque se paran como a las 3 o 4 de la tarde. Pero bueno, un fuerte abrazo. Bueno, pero los que sí ya están con nosotros son la señora bonita. ¡Eh!